Sí, muy interesante para recorrer. Tenemos al móvil, me decían los hijos. Marcelo. Volvemos al móvil, lo tenemos a Marcelo en el centro de la ciudad con información que nos había prometido. Marcelo, te estamos viendo. Exactamente, lo repetimos porque ayer estuvimos presentes en Colonia San Pedro, porque se estuvo inaugurando este nuevo destacamento policial con la presencia de la jefa de la policía de la provincia, la licenciada Liliana Zárate Belletti, conjuntamente también con el comisario general Marcos Delfe, quien está a cargo de las departamentales Norte, el jefe de la departamental San Justo. En un sencillo acto podríamos hacer referencia, más allá de lo que ha significado para la misma comunidad, esta nueva obra histórica, teniendo en cuenta las distintas gestiones que se vinieron desarrollando a través de los proyectos del presidente comunal Víctor Blengino. Y importante también destacar que contará con una extensión del juzgado de paz, que era otro de las gestiones o de las solicitudes por parte del presidente comunal hacia la provincia de Córdoba. Bueno, finalmente en la jornada de ayer, más allá de lo que ha sido la inauguración del nuevo destacamento policial, han confirmado la extensión del servicio del juzgado de paz. Vamos a escuchar, ese es un pequeño fragmento de una entrevista que abordamos al presidente comunal Víctor Blengino y posteriormente también escuchar a la jefa de la policía de la provincia de Córdoba, que abordó distintos temas, entre ellos la incorporación de más suboficiales, la tecnología necesaria en cuanto a equipamiento y por otro lado también esta posible reorganización en la provincia de Córdoba. Lo escuchamos, después podemos hacer un pequeño análisis. Es un edificio que tiene 42 metros cuadrados, a todo esto cuenta con una sala, con una sala de espera y con un baño, por supuesto, como corresponde. Y esta es la primera etapa, después estaríamos viendo lo que es la segunda etapa. Ahí casualmente lo termina de decir Ricardo de Toro, que es el jefe de los juzgados de paz de la provincia de Córdoba. De esta manera hemos pedido lo que es el tema de la extensión de un juzgado de paz a Colonia San Pedro. A futuro tener nuestro propio juzgado de paz, tener nuestra propia jueza o juez de paz en Colonia San Pedro, que obviamente hay que tener que ir a concursar, como él bien lo explicó en sus palabras que lo dijo en el acto. La policía de la provincia de Córdoba cuenta desde hace muchos años, inclusive una de las provincias pioneras en la incorporación de recursos tecnológicos. La provincia va a finalizar este año con una incorporación de dos domos cada mil habitantes en lo que es la ciudad de Córdoba, 3.589 domos. Es una incorporación que el gobierno de la provincia de Córdoba hace muchos años viene haciendo con lo que tiene que ver el 911 y los centros de comunicaciones o centros de videovigilancia en el interior de la provincia. Es decir, la tecnología es primordial en la policía hoy y todos esos recursos son herramientas que ayudan para combatir la inseguridad, para hacer una prevención y posterior una investigación. Hoy con las cámaras de seguridad, con los domos que tenemos que son tecnología alemana, tecnología Bosch, se hace un patrullaje de altura. Se puede hacer una prevención, se puede hacer una reacción y también poner a disposición de la justicia esas imágenes para después hacer una investigación. Las planificaciones y las estrategias en la policía de la provincia es materia constante porque así como el delito va cambiando, las poblaciones van creciendo, nosotros tenemos también que actualizarnos en cuanto a todo lo que tiene que ver con reorganización. Se crean nuevas direcciones, se crean nuevas dependencias que van acompañando el ritmo de las sociedades. ¿Esto implica, perdón, que existiría la posibilidad de que podría haber una división en la departamental San Justo teniendo en cuenta esta situación? Mire, siempre a través de las instancias correspondientes a cada área, es decir, del jefe de la departamental, el subdirector general, el director general, son los que plantean los proyectos basados no solamente en lo que uno puede creer, sino en una estadística y un fundamento sustentable, que muchas veces son las denuncias, todo lo que tiene que ver con la investigación que se hace. No se descarta nada, pero tampoco yo puedo decirle que en este momento tenga el proyecto previsto. Las TISER, dos TISER están únicamente en manos del equipo táctico ETER. Lo que nosotros hemos adquirido, que el gobierno ha adquirido a pedido de la policía de la provincia de Córdoba, son las armas no letales VIRNA. Son armas que están diseñadas justamente para ser menos letales. La utiliza el personal policial, ya tenemos más de 3.000 efectivos formados y entrenados en armas no letales, de 120 instructores a lo largo de toda la provincia y estamos en un proyecto de adquisición de 4.500 armas más. Bien, allí pedíamos y escuchábamos a Liliana Zarate Belletti, jefa de la policía de la provincia de Córdoba, Marcelo, quien llamativamente, por lo menos para mí, bajó hacia el interior a una colonia como San Pedro, porque es muy raro verla en actos públicos, hablando de esta manera así con la prensa, teniendo en cuenta la institución que es la policía de Córdoba en este último tiempo, bastante distante de los medios y la gente. Exactamente, bueno, ese planteamiento era por parte también de algunos de los vecinos o referentes de algunas instituciones que daban cuenta de este acercamiento, porque además de estar con los medios de comunicación, estuvo con la gente, con algunas autoridades también que estuvieron presentes en el lugar, ha llamado la atención, más que bienvenido también, que la jefa de la policía de la provincia de Córdoba, sea, baje al interior del interior para hacer o estar presente en lo que es este acto. Bueno, y al momento de su discurso hacía referencia a esta situación, en la que de alguna manera es lo que siempre escuchamos por parte de la policía, esta proximidad o este vínculo que deben reforzar continuamente con los vecinos. Particularmente en el interior del interior se hace, a ver, se genera esta proximidad, no así lo que está pasando tal vez a otro nivel, pero bueno, más que importante no que haya bajado toda la cúpula policial para estar presente en Colonia San Pedro. Y volviendo a esto, que obviamente no lo hemos dejado pasar por alto, lo que tiene que ver con esta reorganización. Y yo preguntaba, ¿a suena descabellado o no tener a Morteros como una de las cabeceras departamentales dentro del departamento San Justo, teniendo en cuenta el crecimiento y la extensión territorial? Porque es muchísimo además el trabajo que se debe generar. Bueno, en principio, y lo utilizamos como potencial, obviamente que una de las cabeceras quedaría San Francisco. Y se estaba barajando la posibilidad tras un proyecto o gestión, por eso mismo no hacemos futurología por este momento. Pero Morteros podría ser la otra cabecera del departamento San Justo. Se dividiría en zona norte y zona sur. Si bien se están analizando o en detalles, hay que tener en cuenta lo que siempre planteamos, Juan Manuel, ¿no? Lo que es la jerarquía de la policía, cómo presentar ese proyecto, cómo llevarlo adelante. Pero es primordial y necesario que se divida la zona en dos zonas, el departamento San Justo. Y que en principio no es cosa menos que Morteros podría ser una de las cabeceras de San Justo. Marcelo, más allá de las jerarquías, ¿se habla de infraestructura? Digo, porque cumplir a lo mejor el rol que cumple la alcaldía de San Francisco en la comisaría de Morteros hoy por hoy sería casi imposible, ¿no? Albergar a algunos detenidos de manera transitoria antes de que vayan a la penitenciaría número 7 de San Francisco. Digo, uno que conoce la infraestructura de la comisaría de Morteros, las celdas que tiene, la verdad que es medio complejo. Por eso mismo, hoy es ese proyecto, lo que decía la jefa de la policía. A ver, no lo negó, tampoco se confirma, pero es un proyecto que tienen pensado llevar adelante. Por ejemplo, aquí Morteros sería cargo de todo lo que es este corredor. Claro, hasta San Francisco. Guzman, Porteña, Freire, se podría dividir, se podría dividir, se podría, exactamente. Son distintas localidades teniendo en cuenta la infraestructura. Sí, puede ser Miramar, Toropugio, por eso, va a depender de esa infraestructura que está haciendo referencia, pero que no se habló por el momento, pero que seguramente sí va a tener que estar en planilla para que se pueda desarrollar y llevar adelante. Bien. Marcelo, ¿algo más que quieras agregar? No, por el momento nada más. Gracias, Marcelo. Nosotros ahora hablamos de deportes y hablamos de básquetbol, porque esportivo El Grano de San Francisco. Ojo, ya cono... Espera.